Matías, contanos cómo fueron tus primeros pasos con la música. Mis primeros pasos en la música fueron en Córdoba Capital, en distintas peñas de aquí de Córdoba. Y fue a la par cuando comencé clases de canto a los 11 años. Y bueno, justo también todo se fue dando de la mano con la guitarra, con el bombo. Bueno, con el bombo ya venía de hace bastante, pero fue a la par con la guitarra, después cantando en actos en el colegio. Canté en todos los actos de los patrios de mi escuela, así que así se fue dando el comienzo. ¿En la actualidad estás estudiando música? ¿Sos autor? ¿Sos compositor también? En la actualidad estoy cursando el profesorado de educación musical para recibirme de profe. Y soy autor y compositor, así es. Estoy por grabar mi segundo tema propio y temas compuestos ya tengo cinco. Alfredo, que es tu papá, ¿te da algún consejo puntual, algún consejo particular? Mis papás los consejos que me da son de siempre darlo todo arriba del escenario. De nunca abandonar la música porque es un cable a tierra para mí, ya que bueno, él se da cuenta de lo que yo siento por este arte. Y mantener siempre la sencillez, seguir componiendo, seguir trabajando siempre. Matías, ¿cómo influye el apellido en tu carrera? El apellido en mi carrera influye de manera natural, recibo mucho cariño de mucha gente por lo que han hecho los changos, mi papá, mis tíos. Y eso es un regalo inmenso que nos han dejado ellos por lo que han hecho de manera artística, de manera musical. Así que, pero influye así, de manera muy sencilla. Yo me siento una persona más en la música y en el mundo. No me siento ni más ni menos.